Pero hay un quinto tema que tiene que ver con la familia de Gómedo, lamentablemente a Rosaluz, y tú lo sabes. ¿De dónde salió la versión de los infiltrados? Todo el mundo manejó ese tema, por lo menos la gente de oposición ideologizó en base a esa versión. Hay libros escritos por el abogado Julio Falcón Díaz en base a un testimonio. Espero que ahora sí el doctor Falcón Díaz se haya dignado a venir, ya que nunca quiso hacer una entrevista persona a persona. Y solamente me respondió correos muy cortos. Espero que haya venido acá. El 10 de febrero de 1983 aparece en la portada del diario que marca la versión de que hubo infiltrados y lo dijo Juan Alídea Gomero. Tres días antes, ella había hecho una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de El Cucho, con esta versión. Y de ahí, a partir de ahí, comenzó a difundirse. Obviamente, ella fue detenida, fue detenida junto con la señora Julia Aguilar y su madre, Rosa García, por la comunidad durante 24 horas, al día siguiente de los sucesos de Yuchurajay. Ahí creyó ver un primer infiltrado que fue Olimpio Babilán, que ya mencionó Jaime, cuando lo vio con reloj, cuando lo vio con sortija y hablando un castellano bastante fluido. Pues no era ningún extraño, él era un joven que había venido a Yuchurajay, como ya se mencionó. Hasta ahí podría ser válida la versión. Uno, cuando ve a un tipo extraño, que no pertenece a un entorno, evidentemente lo extrae. Lo extrae piensa que no pertenece a esa comunidad. Hasta ahí sí. Pero después viene a surgir algo que nunca pudo reconder Juan Olimpio Babilán. En 1985 es detenida, acusada por ser senderista, por sus continuas desapariciones. Y ella, para librarse de la acusación, dice que ella buscaba el cadáver de su hermano, de guía, y por eso desaparecía. Y agregó a su denuncia que durante esas desapariciones, continuos viajes en la búsqueda de su hermano, logró recabar valiosísima información de los comuneros de Yuchurajay sobre la presencia de los infiltrados. Esa versión es citada inclusive ante el tribunal presidido por Luis Serpa Segura, en ese momento que vendió el caso acá en Lima. Esa versión es la que quedó históricamente inscrita y que la prensa, todos nosotros, manejamos. Porque es una verdad oficial, finalmente. Está en un atentado, en un expediente judicial. Pero ¿de dónde logró Juan Alidia eso? Y esa fue una de las preguntas que no solamente se lo hice yo a ella, sino se lo hice a los comuneros. Y ahí viene la gran verdad. Ella perteneció a Sendero Luminoso. Ella incursionaba en estas incursiones que hace un momento he mencionado, y formó parte de esta columna encabezada por Miguel Figueroa Morales. Ella llevaba de la lista. ¿Es válida la versión de una persona involucrada por Sendero que te indica ese tipo de cosas? Esa es la pregunta que se hace. Yo le pregunto a todos ustedes. ¿Es válida esa versión? Evidentemente que no. Es una versión totalmente interesada. Pero esa versión fue la que realmente engañó a toda la prensa peruana durante 32 años. Está en los comuneros de Churajal. No uno, sino todos los sobrevivientes que la han visto y la han reconocido, formando parte de esta columna. Cuando Rosaluz escuchó estas versiones reiteradas, evidentemente se sorprendió. Y yo le dije, yo tengo un temblendo compromiso. No quiero hacer daño a tu familia. Y ella me dijo, tú tienes que escribir la verdad. Y ahí está en el libro. Esa verdad no podía ser oculta. Yo fui a hablar con ella y ella se negó a darme la entrevista. Y me dijo, por último, que había muchas versiones que le explicaban a Sendero y me dijo, que me lo pruebe, pues. Que me lo pruebe. Esa es la versión, señores, de toda la prensa, que fue inventada o no por Juan Alí de Arumero. Lo siento mucho por los familiares, por Carlos Infante, por su sobrino, por Rosaluz. Pero esa es la verdad. A eso hemos llegado. A estas conclusiones, a estas cinco conclusiones que van a encontrarlo en el libro. Yo quisiera saber si realmente esta versión va a subsistir en el tiempo.